¿Buscas un semental con líneas de primera? ¿Buscas un semental que haya sido veloz? ¿Buscas un semental con una estampa imponente? Todo eso lo tiene el semental premium One Big Bird, el caracol. ¿Buscas un semental con una estampa imponente? ¿Buscas un semental con una estampa imponente? ¿Buscas un semental con una estampa imponente? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!